En este momento me siento con mucha alegría por un lado, mucho entusiasmo, creo que hicimos un esfuerzo enorme con muchas dificultades, con amenazas encima, con temas de mucha violencia política. Pero bueno, aquí estamos, entonces contentos porque Colombia asumió ese desafío. Y bueno, ya ganamos la primera, ahora vamos por la segunda porque queremos vivir sabroso y en paz, con alegría. ¿Sindas, tú y Beldu, Rigandiena? Mi mayor miedo es que todo siga igual y que tengamos que ver morir a muchos niños más de hambre, de desnutrición. Que muchas mujeres más tengan que seguir padeciendo las violencias patriarcales. El miedo que tengo es que la guerra en nuestro país siga siendo el pan de cada día. Bueno, yo no sabría explicar eso. Yo no soy una mujer que está mirando los cálculos políticos. Entiendo que ha tenido buenos estrategas políticos, pero también creo que el populismo ha juzgado en favor de él. Dice que va a combatir la corrupción, entonces manda el mensaje de vamos a combatir la corrupción. Y eso está bien, eso es un deseo. Yo estoy aquí porque quiero eso. Pero decir eso no le queda bien a alguien que ahora está imputado por delito de corrupción. ¿Sindirá, Sure Errena Gualimbausun? ¿Nón, y que así desaquesú? Bueno, yo soy un ser humano, como cualquiera, ¿no? Yo creo que una debilidad que tengo es que no sonrío mucho. La gente quiere que esté sonriendo todo el tiempo. Pero otra debilidad que tengo es que no tolero la injusticia, ¿no? Y para muchos dicen, ah, es que ella no va a gobernar porque no tiene la experiencia. Es cierto, yo no tengo experiencia en gobierno porque no he estado ahí. Porque nunca me permitieron estar como mujer negra. Pero si yo miro a los expertos, hombres de élite, que no han gobernado, pues su experiencia no nos ha permitido vivir con derechos. Su experiencia tienen a 20 millones de colombianos viviendo en pobreza. Su experiencia ha servido para sostener un conflicto armado, una guerra que ha puesto 8 millones, 9 millones de víctimas. Entonces, cuando a mí me hablan de esa experiencia que viene más desde hombres de élite, privilegiados, pues le digo, bueno, esa experiencia yo no la quiero tener. Y yo tengo otras experiencias. Es la experiencia del cuidado de haber criado a dos hijos sola. La experiencia de haber defendido mi territorio frente a multinacionales, frente a intereses económicos. En un territorio que ha vivido de manera desproporcional el conflicto, yo creo que es una experiencia necesaria y válida para gobernar un país. Entonces, hay guayabo, hay miedo, pues en un momento es al guayabo, aquí decimos guayabo cuando la gente toma su trago, en un momento es a ese guayabo allá, ponernos de pie con alegría y asumir nuestro momento histórico para el cambio. El cambio por la justicia, el cambio por la paz, el cambio por la dignidad. Muchas gracias y buena suerte. Es que ricasco, esta sorteón. Un placer. ¡Adiós a los todos! ¡Gracias!